El tema está candente porque realmente hay mucha desinformación, por eso queremos hacer este programa, para darle a usted su derecho, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, porque sabemos que casi todas las personas tienen un familiar con algún problemita, por ahí ya sea residente permanente que tiene un problema con la justicia, hay otras personas que ya lo pagaron, pero de igual forma lo están castigando, es como retroactivo el castigo, como si no hubiera pasado el tiempo. La ley, lo que se está moviendo ahora es terrible, Raúl, dicen que van a sacar mucha gente de aquí y los van a poner en campos transitorios mientras sus procesos continúan aquí en los Estados Unidos. En un tercer país, en esto podría ser México y tal vez en Centroamérica, para poder ver, analizar quién puede venir o quién no puede venir. Esto no viola también la integridad de los otros países. Aquí hay un problema muy grande, problema de Estado incluso. Eso define totalmente la enfermedad de poder del presidente Donald Trump, su creencia de ser omnipotente y de ir por encima de los derechos, no solo de la Constitución de los Estados Unidos, sino el derecho internacional y sumariamente decidir que él enviará a todas las personas sin importar de su origen de cualquier país hacia la frontera, hacia el país en la frontera sur, es decir, hacia México, es totalmente inaceptable. Y nosotros esperamos también de que México dé la cara y defienda también a los migrantes y a los derechos que todos tenemos, independientemente de donde seamos. Si una persona va a ser deportada, tendría que ser deportada a su país de origen, como siempre ha sucedido. Sabemos que hay personas ya dentro de... Ojalá que no fuera deportado, que le dieran alguna posibilidad... Definitivamente. Estamos al frente de un, como lo nombraba claramente Juan José, un Estado dentro de la consideración del fascismo. Entonces necesitamos realmente levantar estos puntos y sobre todo, los otros dos niveles de gobierno, las otras dos ramas del gobierno tienen que afrontar legalmente y a conciencia el Congreso de los Estados Unidos, el Poder Judicial, necesitan afrontar al presidente y meterlo dentro de lo que es la legalidad. Hay varias preguntas que quedan en el aire, Juan José y Raúl. Por ejemplo, cuando una persona que ha trabajado 20 o 25 años en este país, ha pagado sus impuestos, le ha pagado también al servicio social su retiro, ¿no habría que pelear si van a deportar a esta persona, que le devolvieran el dinero descontado por lo menos del retiro? Sí, y yo pienso que va más allá de ahí, Guillermo. Es que es una estafa también para esta gente. No pudieron salir, estuvieron aquí trabajando, no los quieren reconocer y ahora los quieren sacar. Sí, pero no debemos de empezar el análisis y el reclamo a partir de lo último, así como diciendo, pues ya de menos denos lo que les pagamos y nos vamos. No, 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 no. Aquí tenemos que hacer valer el derecho. Y aquí el derecho establece que una persona, aunque sea indocumentada, tiene el derecho a anteponer en un tribunal de justicia una defensa que se llama la cancelación de la remoción, que traducido al español quiere decir que se le dé la legalización en lugar de la deportación. Y eso se basa en cuatro puntos. Hay que probar que la persona ha residido en Estados Unidos diez o más años, que es una persona de buen carácter moral, que no es un criminal peligroso, como se viene diciendo que serán el objetivo de las deportaciones, que no es cierto. Número tres, tienen hijos o esposos o papá o mamá que son residentes permanentes o ciudadanos, por lo menos uno de ellos. Y eso les da el derecho a probar el punto de que esos familiares inmediatos que son residentes permanentes o ciudadanos pueden sufrir en grado extremo de tal forma que se le debe de considerar al acusado permitírsele no dividirse de su familia para que la familia se mantenga íntegra. Entonces, no se puede alegar de que primero, bueno, pues si nos van a echar para afuera, échennos a todos para afuera, pero de menos páguenos lo que le pagamos a la asociación. Primero hay que hacer valer el derecho. Y si ya no se puede eso y ya lo van a deportar a uno, porque es discrecional el extenderle el derecho a la legalización a una persona, como en el ejemplo que describo, pues entonces sí que nos regresen los fondos, no de los que llevan 20 o 30 años, sino de los exbraceros y otros inmigrantes que han venido en décadas anteriores del siglo pasado, que han hecho una gran contribución al país. No olvidemos que los exbraceros mexicanos que vinieron aquí del 42 a 1964, aparte de que pagaron miles y miles de millones de dólares en impuestos, de los cuales nunca recibieron beneficios, representaron, constituyeron un ejército de reserva estratégico que alimentó, extrajo minerales y los procesó en las industrias de la minería y transportó productos bélicos, armamento y alimento para alimentar a los ejércitos aliados en Europa y gracias a eso se cubrieron de gloria, haciendo que los ejércitos aliados derrotaran a las fuerzas fascistas de aquella época. Y ese dinero nunca se ha reparado, nunca se les ha pagado a quienes lo invirtieron. Entonces, este país tiene una gran deuda con nuestra gente que nunca ha querido reconocer y llegó el momento de que lo reconozcan y no de que nos busquen reprimir todavía más, en violación de la ley que dicen y juraron el 20 de enero, en este caso Donald Trump, que hará respetar a la Constitución, cosa que él con estas órdenes ejecutivas está pisoteando totalmente. Es la verdad, no han querido reconocer el aporte, Raúl, de nosotros, los inmigrantes, consideran que solamente hacemos trabajos menores. Dice en los memorándum que las personas que tienen cuentas con la justicia, los que tienen felonías y todo, van a ser deportados en forma muy rápida, acelerada. Pero también dice ahí que aquellos que de alguna u otra forma han defraudado al gobierno o han vivido malamente de la asistencia social y también dice de cualquier delito que se considere que es punitible, es decir, castigados, van a ser deportados las personas indocumentadas y residentes. Claro que sí, y hay que partir del proceso y de la idea, y de los que nos escuchen, que crean y que sepan que la mayoría de la gente sabe que la mayoría de los latinos, de los inmigrantes indocumentados somos personas de bien, no somos criminales. Y hay que aclarar eso sobre el fraude en cuanto a los servicios sociales y los beneficios sociales. En realidad una persona indocumentada no puede obtener ningún tipo de beneficio social. Eso es totalmente falso. No pueden enmarcarnos dentro de eso porque si yo no tengo documentos, si no tengo un seguro social válido, un permiso de trabajo, una residencia, soy ciudadano, no puedo obtener este tipo de beneficios. Tal vez obtengan beneficios los hijos de estas personas que son ciudadanos americanos y que tienen derechos a obtener estos beneficios y que de ninguna manera los hace fraudulentos. Entonces, realmente la reprobación hacia las propuestas del presidente Donald Trump es porque está mintiendo, como lo ha hecho desde el principio. Miente al decirnos criminales, miente al decir que venimos a hacer daño a este país, miente al decir que obtenemos beneficios que no merecemos. Nosotros somos personas trabajadoras, venimos a pagar impuestos, tenemos derechos, no hay que rendir nuestros derechos, sumariamente no hay que firmar ninguna salida voluntaria, hay que pelearlo en las cortes y es lo que vamos a hacer. Y le voy a agregar que no pierda la esperanza. Siempre hay una oportunidad y personas como la que estoy hablando el día de hoy están luchando, están haciendo lo posible por doblar la mano a la injusticia. Nuestra segunda pausa y regresamos.